¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Parece que estamos en un laboratorio, en medio de un gran experimento. Me gustan mucho los experimentos, ¿y a ti? ¡Qué bien! Parece que alguien encontró cómo crear el perfecto amor. ¡Súper! Jesús fue quien lo logró. Cuéntale a todos tus amigos que el amor de Jesús es perfecto. ¡Gracias!